Esta mañana se refiere a la evolución. Como la evolución desde hace tiempo ya está de moda, no solamente como una hipótesis o casi tesis biológica, sino que además es una tesis de trabajo en filosofía y en teología, otra vez nos vamos a permitir en la introducción explicar los términos que suelen entenderse mal. Y otra vez procuraremos que los términos sean portadores de mensaje o de meollo y que cada uno pueda utilizarlos en su propia dimensión o si se quiere en los contactos y circuitos de su cerebro, que es lo que dicen los evolucionistas. Ante todo, primera tesis de la evolución es la que tienen ustedes en el tema de hoy, en el croquis de la lección, que dice La evolución no es nunca desde fuera una negación, por tanto. No hay que imaginarse la evolución como algo que crece porque de fuera tiran de ello. Como se puede tirar, por ejemplo, de una barca, como se puede tirar de un carro. Si entendiéramos la evolución desde fuera, no entenderíamos la evolución. Por otra parte, si entendemos que la evolución va tirada desde fuera, que una cosa evoluciona porque alguien más avanzado o más fuerte tira de ella, tendríamos, claro, una evolución no nuclear, no desde el interior, no desde el centro de las cosas, sino externa. La evolución sería exterior a la cosa que evoluciona. Es una lección, como digo, filosófica y que debe retenerse. Si quisiéramos perder un poco de tiempo, se pueden sacar las consecuencias. Estamos asistiendo hoy a evoluciones tiradas desde fuera, condenadas al fracaso por esta misma razón, puesto que filosóficamente la evolución no se hace desde fuera. No quiere decir que toda evolución tirada desde fuera, que no es evolución, sea una revolución. No apuntamos por aquí. Creo que la idea de revolución es más compleja y a veces la evolución es revolucionaria. Y a veces hay revoluciones que son evolucionistas. No va por aquí la dificultad. La dificultad estriba en que las cosas que son, si son, ya verán en el tema de hoy que no es subrayado bien el verbo ser, que debe haber subrayado, pero lo subrayaremos de palabra. Las cosas que son, si son, automáticamente desde dentro evolucionan. Son las cosas que no son, las que al no ser, necesitan, si han de ir para adelante, que alguien tire de ellas. Entonces, hay una evolución exterior, que no se llama evolución ni lo es, que consiste en imponer a las cosas un caminar que ellas desde sí no se imponen. Esta es una evolución exterior que no se llama ni es evolución. Y que en realidad no vale nada. No es una evolución. En todo caso, podría tener el valor de introducción, de arrancar la cosa para que luego desde dentro, el desafío que desde fuera se hace, venga una reacción y esta reacción sea evolutiva. En principio, dejemos la cosa tal como está. La evolución no se hace desde fuera. Aquellas cosas que para evolucionar necesitan que se tire de ellas, están sufriendo una evolución, pero no haciendo una evolución. La evolución se puede padecer, se puede sufrir, y entonces no es verdadera evolución. Repito y termino que es posible que hoy estemos asistiendo a uno de los fracasos de la humanidad, precisamente porque vamos entendiendo que es indispensable imponer una evolución a cosas que están inertes o atascadas. Y creemos que esta evolución desde fuera puede ser la solución a una evolución que no viene desde dentro. Esto no da resultado, y convendría que lo supiéramos. Y segundo, afirmación positiva, se hace desde dentro. Pero aquí también se puede entender mal. Si tenemos un núcleo, cualquier realidad, en evolución, desde fuera se verá que este móvil que evoluciona tiene un movimiento de evolución. Pongamos esta dirección. Aquí la evolución está simplificada, evidentemente, en términos de longitud y finalidad, a fin de que le imprimamos solamente un movimiento. Este móvil camina y se mueve hacia aquí. Ustedes ya entienden enseguida que se digo este móvil camina y se mueve hacia aquí. Estoy simplificando tanto la evolución que en realidad no es una evolución. Este móvil puede desplazarse de aquí a aquí sin sufrir ninguna evolución, sino solamente un movimiento, una moción. ¿Cuándo será que este móvil que se desplaza al desplazarse sufre una evolución? Sencillamente, si de alguna forma este móvil al llegar a B desde A no es exactamente el que partió. Entonces, sí será una evolución. Habrá cambiado. Y hay que añadir, positivamente, porque puede ser una degradación, lo cual tampoco es evolución, sino que es involución. Es el camino contrario. Hemos entendido dos cosas, pues. Cualquier movimiento que sea evolutivo no es solamente un desplazamiento. Otra vez podríamos poner ejemplos típicos hoy. Hay gente que cree que desplazándose ya evoluciona. De derecha a izquierda, de rojo a verde, de ayer a hoy. Cuidado. Esto no son evoluciones, son desplazamientos. El tren que va de Barcelona a Madrid al llegar a Madrid no ha evolucionado. Ha corrido. Pero el tren que salió es el uno que llega. En cambio, la realidad es que evolucionan, evolucionan desde dentro. Pero es ahí dentro donde se hace la evolución. En el centro. Pero todavía hemos de purificar más la idea de evolución. ¿Y qué es lo que evoluciona aquí dentro? O mejor todavía, si este móvil lo desmontamos y lo hacemos transparente, lo vemos desde aquí, para que haya evolución, ¿qué hay que hacer? Hay que ponerle aquí dentro un móvil o motorcito que le mueva y le vaya ya no solamente desplazando, sino cambiando por dentro. Si entendemos que la evolución empieza a ser evolución cuando dentro del elemento que evoluciona le ponemos una fuerza de evolución dentro, digamos un fermento, por ejemplo, entendemos mal. La evolución empieza desde dentro no porque alguien provoque desde dentro o desde fuera la evolución, sino que empieza desde dentro por propia definición de las cosas. El ser de las cosas es evolutivo. No hay nada que no evolucione. En toda la creación, ustedes saben que la creación es un verbo, no un sustantivo. Se conjuga constantemente. En toda la creación, todo lo que tenemos a la vista y al alcance de la mano, y aunque no lo esté, en toda la evolución hay un proceso. Un proceso que por una parte es un desgaste, esto ya lo vimos el año pasado en filosofía, pero en el interior no es un desgaste, sino una búsqueda. Y esta es la definición de las cosas. Si hemos llegado aquí, ahora empezaremos a entender la evolución. Repito, por tanto, y perdón la repetición porque debe quedar claro. La evolución no es nunca tirar de una cosa para acá. Esta no es evolución. Por tanto, la evolución no se impone. Y si se impone o se debe imponer, la denuncia es grave. Significa, ya que tú por dentro estás muerto y eres incapaz de evolucionar, yo tiro de ti. Esta es la postura. Es la denuncia de una muerte interior cuando la evolución ha de imponerse. Saquemos también consecuencias que son inmediatas. Evidentemente, puesto que las cosas, como dirá Telar al final, las cosas son a cualquier dimensión y a cualquier altura las mismas cosas. Lo que estamos diciendo de este móvil, de este ser en evolución, lo estamos diciendo de todo ser. No solamente de la estrella o del árbol, sino del hombre también. Y de la humanidad también. Y de la concreción del cerebro humano también. Y de las actitudes humanas como es el enseñar o la política también. Todo lo que de alguna forma manejamos o no manejamos, pero es que está aquí, evoluciona por propia evolución. El ser por también. Repitamos, no tirando se hace evolución. No es desde fuera. Segundo, no es desde dentro en el sentido de desplazamiento. Muy bien, esto tiene aquí dentro un motor como el coche, por ejemplo. ¿Qué lo hace desplazarse? Bueno, esto es tan simple que no vale ese desplazamiento. El desplazamiento si se hace, se hace por el motor de dentro, pero un motor en cambio sobre sí mismo. Se hace dentro. Y decimos, además, que esto que se hace desde dentro no se hace porque a las cosas se les ha puesto dentro un motor o un fermento que las obliga a moverse. No, lo llevan dentro al ser cosas. Es la definición de la cosa. No es exterior, no es superficial, es nuclear, la evolución. Las cosas que son evolucionan. No, quisiera crear confusiones. Uso hoy el verbo ser como sinónimo de estar aquí o de existir en el existencialismo. Como no estamos en la filosofía existencial, me permito usar el vocabulario vulgar porque no se lo entendemos. Las cosas que tienen entidad, las cosas que son, están aquí, o que evolucionan. Es igual, las cosas que son, si son, están en evolución por propia definición. Por tanto, podríamos decir así. Ser, y esta frase la conocen ustedes, esto es el meollo, esto es esto, el centro de la cosa, el núcleo, lo que le queramos llamar, el núcleo, que es el ser, el ser que tiene las cosas, es igual a devenir. las cosas que son, te vienen. Por definición, lo repito, no por imposición, no desde el exterior, no desde el interior porque les hayamos injertado un interior que no tenían, sino desde el interior, pero desde el interior del propio ser. Es más, todavía, si ser es devenir, eso está dicho, no. La creación es un verbo. Ser, el ser de la creación, es una conjugación. Ser es devenir. Habremos de decir que cuanto más una cosa es, más deviene. y descriptivamente, visto desde fuera, cuanto menos una cosa deviene, menos es. El otro camino, el del ser al devenir, es difícil de detectar porque no tenemos controladores todavía. Hay que hacer el camino al revés, ¿verdad? ¿Cómo sabré yo la cantidad de ser que tiene una cosa? Pues según la velocidad y calidad de su devenir. Por tanto, el camino de una cosa es la descripción de su ser. No digamos la definición, ¿eh? Devenir entra en la definición de ser, pero ahora estoy diciendo otra cosa, ¿verdad? ¿Cómo sabré qué ser, qué cantidad de ser tiene esta cosa si le sigo los pasos a su devenir? Cuanto mejor o más rápidamente o más intensamente deviene una cosa, más ser tiene. Y por tanto, al revés, pero incontrolable, cuanto más ser tiene una cosa, más que viene. Esto vale, evidentemente, contra toda inmovilidad, contra todo inmovilismo. Pero es que es curioso, la tesis de la evolución que anunció Darwin ya y que hoy se ha purificado tanto, es una tesis, como digo, no afecta solamente al ser, al ser de las cosas inertes o incluso al ser del hombre, incluso a las construcciones del hombre. lo que hace el hombre en ideas es un devenir, una idea deviene también. No hay nada tan espiritual, para decirlo así, que no esté sometido a devenir. Es más, cuanto más espiritual una cosa es, si como dice Mircea Eliad, cuanto más espiritual, más real, entonces resulta que lo espiritual es lo que más rápidamente le viene, porque tiene más ser que lo material. digo que la compensación en la evolución es tan perfecta que condena por una parte el inmovilismo, la cosa es tanto más, cuanto más deviene. Tanto todo inmovilismo ya está condenado, entonces las cosas que no se mueven, bueno, que no se mueven para decirlo así, todo se mueve, cuestión de ponerle historia. Una piedra en dos años no se mueve, en 20 millones de años se ha movido la piedra y ha cambiado, evidentemente, todo se mueve, depende de la velocidad que implantemos o de la medida, la medida humana que decían los griegos de la medida de las cosas es un error. Nosotros no vemos el cielo siempre igual, pero se está cambiando continuamente, las estrellas están cambiando, lo que pasa es que tenemos cada uno 70 años para observar. Si tuviéramos 70 millones de años y lo redujéramos a un año, de forma que lo que sucede en 70 millones sucederá en un año, las cosas en el cielo se moverían todas rapidísimamente, es cuestión de poner una unidad de tiempo nada más. En dos millones de años la humanidad, pónganlo ustedes, cojan la humanidad desde que empezó hasta ahora y reduzcanla en un año, a un año. ¿Y qué sucede? Todo el paleolítico en un año durante mi vista, verás tú, el barullo que se arma y la velocidad y lo miras así a nivel de vida humana y dices, uy, qué lenta va la humanidad, desde el paleolítico que estoy hoy hemos dado tres pasos, pues condénsalo y en un año verás tú lo loco que te vuelves viendo como la velocidad vertiginosa a que camina la humanidad. Todo devenir es proporcional al ser. Digo que esto deja condenado automáticamente el inmovilismo, todo se mueve, cuanto más una cosa es, más se mueve. Pero por otra parte, también condena el revolucionismo en el sentido de rapidez, porque el revolucionismo es una cosa exterior, es una tapadera de la evolución condenada. Cuando alguien viene a empujar y a empujar enérgicamente es que no se está diciendo primero que la evolución se ha parado en primer lugar y segundo que él está tan mal informado que cree que una evolución parada se pone en marcha desde fuera. Así que los dos extremos están curados. Un hombre que ve bien la evolución nunca la empujará desde fuera sin más creyendo que el remedio está fuera y segundo nunca decretará contra la evolución que mejor sería no haber provocado la evolución y quedarse a verse cada mitad de camino como estamos diciendo a veces, ¿no? Si tal cosa no se hubiese producido bueno, si son cosas equivocadas sí, pero si son cosas acertadas lo que se produzca en evolución siempre es positivo. Ser y devenir por tanto están en proporción directa tanto más una cosa deviene cuanto más es y decíamos que esta evolución que nace del interior y del mismo ser de las cosas en realidad apetencia del mismo ser claro fíjense si interiorizamos la cosa hemos dicho que devenir evolucionar no es un movimiento solo no es una imposición en el interior de un fermento que empuja desde dentro ya la evolución no es tampoco sin más el mismo ser el que deviene porque aún se podría decir bueno el ser deviene en cuanto se le pueden poner condiciones no el ser deviene en cuanto ser todo lo que es tiene apetencias bueno pero decir apetencias es una cosa muy seria si todo lo que es tiene apetencias es que todo lo que es no es lo que debe ser por si no apetecería nada entonces pongamos ser y repito que este es el núcleo de las cosas toda cosa es en el interior ser por ser ser por su propio verbo por su propia intensidad apetece luego el ser es como el caracol saca siempre la cabeza para afuera a ver que hay fuera siempre nunca se contenta con mirarse dentro el ombligo como narciso el ser que se contempla a si mismo narcisista es condenado a muerte porque es la pescadilla que se muerde la cola es la inercia en cambio el ser si es ser de verdad siempre saca la cabeza a explorar el exterior el ser es apetente apetece y apetece cosas que no tiene por tanto por propia definición de ser por propia no por imposición no porque alguien se lo haya metido dentro el ser por su propia definición es evolución yo no sé si alguno comete un error teológico ahora y lo quiero evitar posiblemente alguno está pensando que esto que estoy diciendo no se puede decir de Dios el ser cuanto más ser más evoluciona pero Dios que es todo ser no evoluciona no eso no lo explicaré hoy para eso hay que explicar un curso de Hegel Hegel se propuso el tema y lo desmenuzó tanto que todavía hoy se vive de Hegel en cuanto a la evolución y sobre todo en cuanto a la evolución de Dios si alguien entiende que es herejía que se lo guarde ya lo explicaremos otro día Dios es tan ser que se está dando está sacando los cuernos fuera continuamente como el caracol aquí está la creación que es Dios que se asoma dice Hegel dejemoslo ¿verdad? no nos vamos armarnos lección desde luego se puede salvar pero hay garantías de que cristianamente si alguien tiene escrupulos esto puede ser perfecto puede ser perfecto lo dejamos el ser y así no nos estorbará Dios en este momento el ser de sí apetece tiene apetencias hacia el exterior y solamente se logra en la medida en que evoluciona en que se abre y se da entonces hemos de poner como hace Teillard un primer principio pongamos el núcleo mejor lo pintamos en vertical que es más fácil de entender pondremos un núcleo que llamaremos alfa el núcleo primitivo que no sabemos cuál es ni nos interesa en este momento porque estamos haciendo apriorismos no interesa cuál en realidad históricamente cuál fue el núcleo alfa pongámoslo muy visible este núcleo el primer punto de partida de todo de venir un núcleo repitamos este núcleo alfa se llama alfa porque es la primera letra de ahí empezó algo no sabemos qué ni cómo era no nos importa pero algo hay al inicio cuando no como punto controlable por nosotros a lo mejor más abajo todavía hay bueno pues teológicamente o filosóficamente estamos hablando este alfa está aquí abajo bueno es que abajo hay más a eso llamamos alfa bueno es que abajo todavía hay más alfa le llamamos lleguemos a un extremo ¿bien? procuremos depurar la idea y si uno se imagina no para mí antes que alfa hay algo bueno pues yo llamo alfa a ese algo que tú dices de antes no pues es que para mí todavía antes que lo de antes hay un antes bueno pues a ese antes de antes de antes le llamamos alfa es que para mí todavía es bueno pues ahí ahí de ahí partimos de lo que podemos compulsar o constatar decimos si este alfa empieza a desplazarse como veremos no hablamos de desplazamiento no cuando pintemos la pintura en vertical no significa que esto desde aquí va subiendo para acá no se desplaza no interesa ahora en desplazamiento segundo si decimos que este alfa es un vórtice un agujero negro donde las cosas se mueven enérgicamente tendremos que explicar todavía bueno pero este alfa no es que fuera un alfa quieta que de golpe se empiezan a mover las aguas y hacen vértigos de aguas torbellinos de aguas no el alfa en el primer momento en que la constatamos en ese momento ya estorbe alfa si es algo estorbe es algo inquieto es un bullir un hervir de posibilidades de fuerzas con esto hemos dicho me parece que todo lo que hemos explicado antes está aquí dentro ¿verdad? este es el móvil que tenemos explicado antes es un punto un núcleo que empieza a evolucionar no tirado por desde fuera por alguien no es exterior la evolución no porque alguien le haya metido aquí dentro un dinamita tampoco sino porque él es dinamita dinamita no es una gran palabra porque es muy destructiva pero si inquietud movimiento asomarse fuera apetencia bueno ya lo tenemos pues aquí dejemos aquí alfa y acabemos de decir sus cualidades y luego de la mano de telar de ser estudiaremos lo que es la evolución en realidad es el cogollo mismo del ser el que evoluciona porque por otra parte eso está dicho pero lo repito la evolución no se hace por capas exteriores también lo exterior evoluciona pero evoluciona arrastrado por lo interior no creamos nunca que la evolución es algo como vamos a decir como en la en la manzana tú la ves que cambia de color que madura se pone tierna bueno pero estos son son datos externos la evolución de la manzana que tú puedes constatar es una evolución pero es que la evolución de la manzana es mucho más interior mucho más profunda bueno pues todo ser evoluciona no a niveles epidérmicos sino al nivel de su propio núcleo aquello que es en cuanto es es lo que evoluciona la evolución por tanto es la condición del ser de las cosas ya estaba dicho verdad lo que deviene no es un accidente una cosa transitoria del ser sino el ser mismo por ser ser ya evoluciona y si no no sería ser esto equivale a afirmar que la evolución es la cualidad del ser o si se quiere la calidad la cualidad está muy bien fíjense que es todo lo contrario de los esencialistas los escolásticos decían que el ser es el ser de las cosas es una cualidad inmutable eterna y definitiva el ser de las cosas no se toca y ahora estamos diciendo que el ser de las cosas si es ser de verdad es evolutivo o sea es lo inestable y que cuanto más ser es más inestable es es otro punto de vista no es negar el escolasticismo ni mucho menos que era muy rico por cierto pero tampoco nos interesa ahora como método como llave inglesa nos vale mucho más esta actual para explicar muchas cosas que no la llave fija que tenían los medievales pero no hacemos crítica ni mucho menos y además sería un error antievolutivo hacerla de posturas filosóficas anteriores estamos diciendo sencillamente lo que nos ofrece esta filosofía de la evolución esto equivale a afirmar la evolución en la cualidad del ser por tanto las cosas que evolucionan no evolucionan como podríamos decir no evolucionan por desgracia ay que desgracia que evolucionan las cosas las cosas evolucionan por suerte las cosas buscan su realidad al evolucionar luego las cosas no es que desgraciadamente cambian hay cosas que si evidentemente se llama degradación y hay degradaciones cosas que desgraciadamente cambian la evolución es por suerte porque la evolución es una calidad del ser es lo mismo que he dicho antes cuanto más ser hay más evoluciona luego la cantidad de ser la calidad del ser se puede medir por la cantidad de evolución el ser pues evoluciona por ser ser y en camino a ser más la evolución es una cualidad no por tanto un exterior no un accidente sino la calidad del ser se evoluciona porque se posee el ser como una semilla que es este es debe estar subrayado que es en la medida en que deviene lo que debe estar subrayado no es culpa del que ha copiado sino del que lo dictó que soy yo se evoluciona porque se posee el ser como una semilla que es una semilla que es pero que es en la medida en que evoluciona fíjense ven ustedes la calidad del ser el ser del ser el cogollo del ser es como una semilla que es en la cantidad o en la proporción en que evoluciona una consecuencia inmediata que se ve enseguida es entonces démonos prisa en evolución evidentemente la calidad aumenta según la velocidad de la evolución evidentemente que sí la cosa es en la medida la calidad del ser el ser es tanto más puro como ser el ser es en la medida en que deviene que es en la medida en que está descontenta ahora pasamos ya al punto final para llegar a la explicación que es o sea la semilla del ser es igual que es en la medida en que está descontenta de lo que es y se lanza a lo que todavía no es el todavía no todavía no el pasancor de los franceses es fundamental para entender esto este nucleito de aquí es y al ser deviene deviene pero el devenir en tanto es posible en cuanto el es todavía no es lo que deviene por tanto el ser que deviene está diciendo con su devenir que hay todavía ser que el no es pongamos todavía no pero cuidado este todavía no no se puede deslindar de esto no es que el ser camina a lo que todavía no lo que todavía no hay que decir lo que todavía no es el ser que camina aquí hay ser bueno es una tontería lo que estoy diciendo aquí no hay nada pero hay ser en cuanto tú te vas haciendo al caminar aquí digamos sí aquí hay un ser será el punto omega que veremos después aquí hay ser bueno pues entonces el ser que evoluciona es ser como punto de partida algo debe ser es ser pero un ser que se ha dado cuenta de que hay más ser que él todavía no es y que por tanto se pone en marcha desde lo que es se conjuga desde lo que es a lo que todavía no esta es la evolución el paso constante de de un ser que es y que camina desde lo que es a lo que todavía no es entonces ¿qué es lo que apetece al ser que es lo que no es? ¿qué es lo que no es? ¿qué es lo que